Bienvenidos a Mágica Fe, tu lugar de las oraciones más poderosas e infalibles. Recuerda ver el video hasta el final para que tu petición sea concedida de forma inmediata. Además, deja en los comentarios tu agradecimiento al poderoso San Cipriano por tu petición cumplida lo más pronto posible. Comencemos. Oración Poderosa, Oración Poderosa para que regrese tu ser amado de inmediato y te llame ya mismo. Poderoso San Cipriano, deseo que en este momento mencione a su nombre. Cuando estés pensando en mí, recordándome, di tu nombre. Que en este momento el cuerpo y la mente de mencione a su nombre. Solo piensen en mí, San Cipriano, haz que di su nombre. Piense en los momentos que pasamos juntos y que esté triste por estar lejos de mí. Mencionas tu nombre. Mencionas tu nombre. Haz que sienta por mí una pasión loca, amor, ternura y un gran deseo. Y celos por mí. Mencionas tu nombre. Mencionas tu nombre. Que, di su nombre. Sienta la necesidad de estar conmigo. Ese sentimiento. Una gran necesidad de hablar conmigo. De llamarme. De llamarme. Declarándome. Y preguntando si estoy bien. Pidiendo estar conmigo. Llamándome cerca de él. San Cipriano, haz que mencionas su nombre. Me llame al teléfono celular tan pronto como realice esta oración. Oh, San Cipriano, ayúdame a conseguir. A la persona que tanto amo. Haz que el espíritu del amor me preste sus rayos para penetrar en. Menciona su nombre. Haz que mi amor reine en el corazón. De menciona su nombre. San Cipriano, tú que dominas los caminos del amor y los intrincados senderos por donde transitan los sentimientos y el amor, la pasión. Tu que eres brillante, resplandeciente y bondadoso. Dame tus efluvios, tu fuerza, tu poder para que mencionas su nombre. Se enamore perdidamente de mí y regrese a mí desesperado, dominado y amansado. Que tu luz lo ilumine grandemente para que en esta hora piense solo en mí. Para que mencionas su nombre. Venga a mí sin tardanza y su espíritu y mi espíritu. Se junten, se unan en uno solo y se amen. Y lleguen al más grande amor, puro y sincero. Que dure toda la vida. Que tu luz, grandioso San Cipriano, nos ilumine ahora y siempre. Y que tú, mi bendito Santo, seas el testigo de esto. Que se llama amor. Que no haya fuerza ni poder que nos separe. Sé tú, quien nos defiendas y nos ayude. San Cipriano, patrón de los que sufren por amor. Haz que mi amor sea correspondido. Que venga a mí, desesperado, hoy mismo. Consigue que triunfe, que pueda conquistar y retomar su amor. Que mencionas su nombre. Siento un amor profundo hacia mí. Mencionas tu nombre. San Cipriano, yo te invoco desesperado. Para que vengas en este instante. Entres en su mente y haz que solo sienta placer al mirarme. Te pido que las miradas de, mencionas su nombre. Sean solo para mí y que en su mente solo esté yo. Que yo sea el fruto de su pasión. Atráelo hacia mí, completamente, lleno de pasión. Solo por mí. Mi cama será su cama. Mi amor será su amor. Mi deseo será su deseo. Todo cuanto piense, sienta y desee, será en mí. Mis brazos serán su refugio. Y en su cama solo estaré yo. San Cipriano, me encuentro desesperado. Tráele a mí, por favor. Que solo merece, a mí con loca pasión. Y que llegue, ya mismo desesperado. Enloquecido por mí. San Cipriano, revélate en el sueño más profundo de, mencionas su nombre. Pertúrbalo y moléstale. Que no tenga, ni un momento de tranquilidad. Que me vea en su imaginación y sentidos. Y que no piense, más que en mí, como si fuera, el dios de la ilusión, en persona. San Cipriano, entre en sus sueños. Haz que venga a mí, para abrazarlo, besarlo. Y que solo tenga ilusión, por mi persona. Como si estuviera con él, de verdad. Que me quiera, como el dios que adora. Por los cinco sentidos, que dios te dio. Te pido, que me ame, como yo a él. Una cruz, del cielo baje. Y se ponga, delante de mí. Por ser en la que Cristo murió. Y ella, pida a mi Dios. Que me ame, sin dificultad. Tu cara me vea. Tu cuerpo me salude. Ven a mis pies, pues. Como vino, nuestro Señor al mundo. Así venga rendido a mí. Por los tres gritos que yo doy. San Cipriano. Nombrando el espíritu de su nombre. Escucha mi voz. Y por las once candelas. Por los once vientos y lugares. Yo te pido. Sea concedido. Por la sangre de Cristo. Que fue extraída de su corazón. Y por eso. Con tu fuerte poder, San Cipriano. Dominas las dificultades. De mi alma. Con tus secretos. Concédeme. Lo que yo te pido. Porque yo creo. Y en ti confío. Ayúdame, San Cipriano. Intercede por mi amor. Inquieta su alma. Cuando me recuerde. Para que. Mencione su nombre. Sienta por mí. Di tu nombre. Tanto amor. Como yo siento por él. Que no tenga reposo. Que no pueda dormir. Que no pueda estar tranquilo. En ningún lugar. Mientras no esté. Conmigo a mi lado. San Cipriano. Compadécete de mí. Y haz que mi amor. Sea correspondido. Ayúdame a que vuelva mi amor. Para que reine. La armonía. La comprensión. Y el cariño. En nuestra relación. Concédeme tu poder. Para conseguir. Lo que yo quiero. Y dominarle. Como yo anhelo. Protector mío. Que quede totalmente. Fascinado. Sometido. Humillado. Y enamorado. Desde la última raíz. De su pelo. Hasta la última. Raíz de sus uñas. Parte por parte. De su cuerpo. Y coyuntura. Por coyuntura. Para verlo. Llegar humillado. Doblegado. Y amarrado. Junto a mí. Por. Y para mí. Por toda la vida. Que sea totalmente mío. Sin desviar. Jamás su atención. A ninguna otra mujer. U hombre. Que su cuerpo. Sea mío. Que su mente. Sea mía. Que sus acciones. Sean controladas por mí. Que su deseo. Que siempre permanezca. En mi lecho. Y bajo mi techo. Mencionas tu nombre. Poderoso. Y gran San Cipriano. Atiende mi petición. Que nunca se diga a ti. Que no atiendes a tus devotos. Para gloria. Y poder tuyo. Santísimo San Cipriano. En el nombre de Dios. Te invoco y conjuro. Para que al amanecer de este día. Me concedas. La gracia que te pido. De que. Mencionas su nombre. Se deje conquistar por mí. Que. Mencionas su nombre. Gusto no tenga por nada. Hasta que a mi casa venga. Ni tranquilidad tenga. Hasta que a mi lado esté. Que con el aura de tu mano. Seamos rodeados. Y con tus manos. Sean atados nuestros corazones. Al santo nombre. De mi devoción. Invoco. Para que. Mencionas su nombre. Me tome cariño. Y devoción. Espíritu de San Cipriano. Tráeme pronto a. Mencionas su nombre. Espíritu de Santa Elena. Tráeme a. Mencionas su nombre. Espíritu de Santa Marta. Tráeme a. Mencionas su nombre. Espíritu de Caridad del Cobre. Tráeme a. Mencionas su nombre. Virgen de Covadonga. Tráeme a. Mencionas su nombre. Amén. Puedes realizar esta oración. Durante tres noches consecutivas. Además. Para potencializar su eficacia. Encender una vela blanca. O roja. Al poderoso San Cipriano. Y dejarla. Hasta que se consuma. No olvides dejar tu agradecimiento. En los comentarios. Al milagroso San Cipriano. Con la frase. Gracias bendito santo. Por trabajar a mi favor. Además. De darle like al video. Suscribirte. Y activar. La campanita de notificaciones. Para que no te pierdas. Ninguno de nuestros videos. Muchas gracias por tu visita.